Yo no sabía de lo que era capaz. Prosperar confió en mí. Ahora tengo un local propio, una bodega y una quincallería. Prosperar es prosperar. El microcrédito fue lo que me impulsó. Es muy bueno sentirse acompañado. Prosperar es prosperar. Como garantía puse mi trabajo. Empecé haciendo un kilo de granola a diario. Ahora vendo más de 100. En Prosperar crecemos para que cada persona de este país tenga una oportunidad. Prosperar, microcréditos para crecer.